Aprovechando la hora de almuerzo de los trabajadores, así robaba este delincuente al interior de un estudio contable localizado en el pasaje San Antonio, en el distrito del Rima. Observe cómo se toma su tiempo para revisar las carteras y llevarse dinero y otras pertenencias. Incluso se pasea por otra oficina para buscar más objetos de valor. Desde el pasado mes de octubre, Humberto Paredes Calderón, de 37 años, ingresaba sin que nadie se diera cuenta y se llevaba aproximadamente 500 soles por día. Es por esta ventana que el delincuente ingresaba a esta oficina y aprovechaba precisamente la hora del almuerzo para revisar todo de manera muy rápida y llevarse las pertenencias de los trabajadores. Se iba perdiendo de todas las carteras de mis asistentes una cierta cantidad. Si tenía 400 se llevaba 200. En diciembre de igual forma se perdieron parte de las gratificaciones de las chicas y no sabíamos a quién echarle la culpa. Tal como narró la misma dueña, las constantes pérdidas hizo que comenzara a desconfiar de sus empleados. Por ello, decidió tomar una medida más drástica y esconder una cámara para descubrir al ladrón. Retrocedemos y vemos la cámara, entra, espera unos 15 minutos que nosotros salimos de la oficina para ingresar. Con estas pruebas, agentes de la División de Asuntos de Seguridad Ciudadana de Ibasec se escondieron al interior del estudio contable para poder capturar a Paredes Calderón. Este delincuente también había realizado otros robos en la misma zona, tal como se puede apreciar en estas cámaras de seguridad de un mercado ubicado frente al estudio contable. Humberto Paredes Calderón quedó detenido en la Divincre del RIMAC.